Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso estamos en la ermita del puerto de Burriama y esta vez vamos a grabar una campanita bastante bonita para todos los suscriptores que estáis aquí en este canal así que vamos a empezar esta es la campana pequeñita creo que es o pequeña, no estoy seguro pero esta es la campana pequeñita de la ermita del puerto de Burriama como veis ahí tiene sus, esto para voltear y todo pero es que creo que no voltea, creo que es fija no estoy seguro, ya preguntaré a alguien si encuentro aquí a un cura o lo que sea ya preguntaré esta es la ermita ya os lo dije, vamos a grabarla un poco más cerca a ver como queda paí está grande, pero no es nada grande es pequeñita lo que pasa es que la diferencia en nuestro tamaño paí está reclamada, pero no es grande es una pequeñita y nada más o pequeña, no estoy seguro tengo que preguntar a alguien porque es que no sé si será pequeña o pequeñita si no es pequeña ni pequeñita ya sé lo que es una grande porque es bastante grande entonces no estoy seguro bueno, creo que por esta parte ya he grabado vamos por la otra parte para grabarlo tapan un poco de salón vamos ahí está una pequeñita amplio la imagen amplio la imagen una preciosa campana adiós chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo y adiós un poco de salón